Oye, oye, no puedo con tantos secretos, amigo. Bienvenidos a un nuevo video. Esto, esto es Dementes. ¿Sabías que entre tú y las azafatas hay muchos secretos? Sí, es cierto que en realidad son completos desconocidos, pero lo curioso aquí es que ellas tienen una serie de protocolos, obligaciones y trabajos que en realidad no quieren que sepan. ¿Qué por qué? Bueno, por la seguridad de ellas, tuya y de todos los tripulantes, al igual que mantener el orden en todo momento. ¿Quieres saber más al respecto? Perfecto, pero antes de comenzar, recuerda que al final de este video estaré saludando a algunos de ustedes. ¿Qué debes hacer para aparecer y ser saludado? Solo quédate hasta el final de este video, porque allí te aseguro que lo vas a averiguar. Ahora sí, ponte cómodo, soy el Dr. Mente, y sin más preámbulos... ¡Empecemos! Secretos que las azafatas no cuentan a sus pasajeros Primero que todo, aclaremos el misterio más grande de la historia con respecto al despegue del avión y sus teléfonos. Sí, siempre te piden que abandones el teléfono, pero ¿por qué será? Bueno, según aseguran los tres asistentes de vuelo, se puede consultar el correo electrónico o enviar un mensaje durante el despegue o aterrizaje, y no ocurre ninguna catástrofe como muchas personas piensan. O bueno, al menos así lo asegura Brian, quien afirma haberlo hecho como un millón de veces. Ahora, ¿quién demonios es Brian? Bueno, pues es un sujeto que ha viajado por todo el mundo, y en cada uno de los despegues del avión, siempre lo hace y asegura que nunca en la vida ha ocurrido algo que pudiera evitar que lo siguiera haciendo. Porque sí, hasta tú en las películas has visto que en todos los vuelos siempre piden que los pasajeros coloquen en modo avión sus teléfonos inteligentes. Ahora bien, ¿cuál es el motivo fuera del comentario de una persona que viaja mucho? ¿Qué es lo que pasa si lo olvidas? ¿El avión acaso se podría estrellar? ¿Provocarás un accidente en el caso de que todas las señales de comunicación se sincronicen con tu dispositivo móvil, tu teléfono se incendiaría? Pues existen muchos mitos y verdades en referencia a este tema, como también son muchas preguntas que se hacen respecto a este mismo tema, pero hay una simple respuesta. Según describe la web La Vanguardia, si bien no se ha producido ningún accidente aéreo porque algún pasajero dejar encendido el modo avión, resulta que este puede causar interferencias en las comunicaciones. La fuente describe que cuando un avión alcanza cierta altitud, tu teléfono inteligente no podrá conectarse a nada de nada. Es físicamente imposible, sin embargo el riesgo aquí estriba en el aterrizaje y el despegue porque es en tierra en donde están las antenas de teléfonos móviles y es con la proximidad del suelo cuando la conexión con la antena se podría producir e interferir con los sistemas de navegación y comunicación del avión. El modo avión es un tipo de ajuste que, una vez que se activa en el teléfono, hace que se desconecten todas las conexiones inalámbricas de tu dispositivo, o sea que no realizarás ninguna llamada, no podrás enviar mensajes, no podrás navegar por internet ni usar el GPS, tampoco el NFC que tanto vamos a usar o conexión que tenga el smartphone. Así que si te gusta viajar, será mejor que te descargues muchos juegos y respetes las indicaciones del piloto del avión, porque si bien no ocurre nada malo como incendiarse el avión, lo cierto es que si te lo están pidiendo es por algo y si tiene que ver con la comunicación del avión, es conveniente que dejes a los expertos hacer su trabajo. ¿No crees? Dicho esto, ¿sabías que los aviones llevan órganos humanos? Sí, suena como algo peligroso, pero la mayoría de los vuelos nacionales transportan órganos humanos, y lo más curioso de todo es que no van en la bodega, sino que los ponen en donde está el equipaje de mano. ¿Puedes creer eso? Aunque se desconoce el motivo de colocar este preciado material en los mismos sitios en donde van las bolsas y maletas de los pasajeros, esto es bastante habitual. Incluso hay diferentes afirmaciones y relatos en los que en varios vuelos los pasajeros llevan refrigeradores que contienen órganos para trasplantes sobre sus cabezas. Increíble, pero cierto. Supongo que lo hacen en realidad porque el transporte a través de un avión privado y no le dejarían este trabajo a cualquier persona o a una compañía en específico. Son aviones de entre 8 y 4 pasajeros, cuyo costo paga el centro hospitalario donde se realiza el trasplante, y en él se desplaza junto al órgano el equipo quirúrgico que realiza la operación. Así comentó un experto por medio de la ONT que estima que el costo medio de este servicio es de unos 7 mil euros, aunque el precio depende de la distancia recorrida. Pues hace llegar un órgano desde un donante hasta un receptor que se encuentra en un punto geográfico distinto y es algo bastante complicado, y el trasplante de órganos realmente requiere de un proceso muy complejo dado que su carácter resulta ser urgente en la gran mayoría de los casos. Un proceso en el que el Servicio de Coordinación de la Organización Nacional de Transplantes, también llamado ONT, seleccionando meticulosamente el medio de transporte más adecuado en cada caso para trasladar el órgano a donar. Así es como la organización, la distancia entre los centros hospitalarios y el tipo de órgano que se vaya a trasplantar son los principales factores que influyen a la hora de elegir un medio u otro para recorrer la distancia que separa al donante del receptor. Así, para distancias inferiores a 300 kilómetros el medio elegido suele ser el terrestre, en algunos casos ambulancias, pero en buena parte autos de alquiler. Pero ahora, ¿por qué las azafatas no quieren que sepas esto? Principalmente porque el contenido es bastante importante y al saber que se trata de un equipaje sumamente costoso, muchas personas querrán hacerse con él, incluso harían un alboroto para conseguirlo. Es por esto que se mantiene un orden específico a la hora de transportarlos, así como también muchas personas entrarían en pánico al saber que hay un órgano sobre sus cabezas. Ya saben, gente paranoica. Ahora, ¿es lo único que las azafatas no quieren que sepas? No, no es lo único, porque cada que un pasajero sube al avión, un miembro de la tripulación de cabina, después de saludarlo, lo mira sutilmente de arriba a abajo. Creo que ya sabes por qué. No es porque esté todo guapo o tenga una retaguardia digna de las Américas. Kat Kamalani, una asistente de vuelo, compartió uno de los secretos mejor guardados de su trabajo. Se trata de la verificación ABP que comparten durante el embarque. ¿Alguna vez has caminado en un avión y visto a las azafatas paradas allí saludándote o a las azafatas caminando arriba y abajo de los pasillos? Comenzó consultando en su video viral en redes sociales tales como lo es TikTok. Tras un preámbulo para generar misterio, dijo. Cuando estás caminando en el avión y ves nuestras caras felices y sonrientes, en realidad te estamos mirando de arriba a abajo. Estamos tratando de encontrar nuestros ABP, lo que se llama nuestra persona sana. ¿Pero de qué se trata esto entonces? Bien, en caso de emergencia, como puede ser médica o vamos a aterrizar el avión o hay una brecha de seguridad, sabemos quién está en nuestro avión para ayudarnos, así comentó la azafata. Incluso están entrenadas para identificar quién eres y en qué podrías ser útil. Pero cuenta que el personal de a bordo también se encuentra atento a una cosa más. Estamos buscando cosas que no pertenezcan al avión, como lo es una caja llena de líquido similar a un costado, señaló la profesional. Kat también mencionó otro punto por demás importante. Buscamos algo que nos diga que trata de personas, como ocurre mucho en la industria y la seguridad de nuestros pasajeros es la prioridad número uno. Bueno, lamentablemente los creadores de contenido no servirán para mucho realmente. Bueno, en realidad no serviríamos para nada. Wow, increíble video, ¿no lo crees? Cuéntame qué te parecieron estos impresionantes secretos y qué opinas al respecto. Yo la verdad es que quedé totalmente sorprendido. Pero bueno, eso fue todo amigos míos y ahora antes de irnos, ¿qué tal si pasamos a los comentarios? Estos pertenecen al video, Madres que dieron a luz en lugares inesperados. Gladys Herrera dice, Estos videos están más dementes que tú. Gracias, me encanta. Dios te bendiga. Hola Gladys, muchas gracias por tus palabras y apoyo. Sabes que aprecio muchísimo el cariño que ustedes me dan. Un gran saludo y un fuerte abrazo. Panda-chan dice, Imaginen a los niños preguntándole a sus papás cómo nacieron. Hola Panda-chan, trauma seguro, ¿no lo crees? Saludos y un fuerte abrazo. Claudia Tinón dice, El que más me impresionó fue el del parto en el ataúd. Hola Claudia, todos son increíbles, ¿cierto? Saludos y un fuerte abrazo. Bueno, esos eran todos por el día de hoy. Ya sabes, déjame un comentario, pregunta o alguna respuesta a las preguntas que yo hago durante los videos y tendrás muchas oportunidades de ser incluido próximamente. Ahora cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va. Que tú y no te vayas aún, comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es The Ventes y hasta la próxima. ¡Suscríbete!